Bienvenidos de nuevo amigos, mi nombre es Darrell Wilson y hoy en este video les enseñaré cómo crear un email profesional de negocio, gratis con Gmail. En lugar de usar tu vieja cuenta de Gmail que no se ve profesional, puedes tener algo como john.missitioweb.com o darrell.missitioweb.com. También podrás enviar y recibir emails con tu nueva cuenta usando tu cuenta de Gmail. Es muy fácil configurarlo, así que empecemos. En el paso 1 tendremos que tener Hosting Web. Para tener una cuenta de correo corporativo necesitarás tener un dominio con Hosting para que Google pueda verificar qué es tu dominio. Personalmente recomiendo NameHero para tu dominio y Hosting. De hecho, tienen una herramienta de sugerencia de dominios que es genial, que te ayudará con algunas ideas para tu cuenta. Luego de tener Hosting Web, iremos al paso 2, que es crear una cuenta de correo con este dominio. Entonces, una vez tengas el dominio, podrás crear una cuenta de correo con ese nombre de dominio. Es muy fácil. Vamos a empezar. Bien, este es mi escritorio de Hosting actual. Y voy a ir al cPanel. Haré clic en mi nube. Y en donde esté tu sitio, como GoDaddy o HostGator o Bluehost, todos tienen un cPanel. Así que accederás a él en tu paquete de Hosting. Voy a seleccionar uno de mis paquetes aquí. Y luego haré clic en entrar al cPanel. Genial. Este es mi cPanel de NameHero. Y una vez estés aquí, escribe email. Y aquí verás cuentas de correo. Haz clic ahí. Luego, a la derecha, vas a ver una pestaña de crear. Haz clic ahí. Y verás un listado de tus dominios. Yo, obviamente, tengo muchísimos dominios, pero voy a elegir... ¿Cuál? No sé. DarlsWorld. Y nombre de usuario será el correo empresarial que quieras crear. Por ejemplo, manager.darlsworld.com o info.darlsworld.com. Voy a escribir info. Y aquí pondrás la contraseña de tu correo. Y asegúrate de anotar esto porque vas a necesitarlo un poco más adelante con tu cuenta de Gmail. Una vez crees una contraseña, haz clic en crear. Bien. Y aquí verás que tienes el email que creaste. Puedes acceder a este correo en cualquier momento haciendo clic en revisar correo. Y podrás revisar el correo desde tu servidor. Si quieres hacerlo. Aquí haré clic en abrir. Y esta es nuestra cuenta de correo para este email en específico que hicimos. Lo que tendremos que hacer ahora es conectarlo con nuestra cuenta de Gmail. Una vez crees tu cuenta de correo, pasarás al paso 3, que es conectarlo con tu cuenta de Gmail. Luego de hacer esto, podrás enviar y recibir correos usando tu cuenta de Gmail. ¿Emocionado? Empecemos. Esta es mi cuenta de Gmail y lo que haré será conectarla con una cuenta de Gmail que cree. Una vez estés en tu cuenta, harás clic en esta pestaña de ajustes. Y haz clic en ver todos los ajustes. Ahora, harás clic en cuentas e importar. Vas a bajar a donde dice revisar correo de otras cuentas y harás clic en añadir cuenta de correo. Aquí es donde pondrás tu dirección de correo, el de la cuenta que creaste. Irás a tu cPanel rápidamente y quiero mostrarte en donde encontrarás tus credenciales de ingreso para esta cuenta de correo. Aquí tenemos info.arroba.darsworld y haré clic en conectar dispositivos. Voy a bajar y haré clic en esta pestaña que dice mostrar non-SSL. Aquí y aquí está toda la información que necesitamos. Este es el email que estamos usando. Entonces, volver a mi cuenta de Gmail y voy a pegar esto aquí. Y haré clic en siguiente. Ahora dice importar correos desde otras cuentas. Vamos a marcarlo y haremos clic en siguiente. Esta es la cuenta de correo que creamos. Nos está pidiendo el nombre de usuario, la contraseña y el servidor POP. El nombre de usuario lo encontrarás aquí en donde dice nombre de usuario. Será el mismo email que creaste. Vamos a poner nuestro nombre de usuario, que es nuestro correo. Y en contraseña, esta es la contraseña que usaste para crear la cuenta de correo desde tu cPanel. La escribirás aquí. Y luego tenemos servidor POP. Y aquí, para servidor de entrada, es este de aquí. Y el puerto es 110. Asegúrate de que esto esté bien. Mail.darsworld.com. Está bien. Y el puente es 110. Y aquí, seleccionarás marcar mensajes entrantes como info.darsworld.com. Esto nos hará saber si alguien escribió a esta dirección. Y lo redireccionará a la cuenta de Gmail. Una vez tengas estos ajustes, haz clic en añadir cuenta. Vale. Y una vez añadiste la cuenta, podrás enviar un correo a esta dirección en específico. Aquí, en donde dice sí, asegúrate de que esté marcado. Y haz clic en siguiente. Aquí tenemos el nombre y la dirección de correo. Este es el nombre que aparecerá cuando envíes correos. Por ejemplo, si pones admin, dirá admin cuando recibas un correo de esta dirección. Pero puedes poner tu nombre. Yo pondré Wilson. Y este es el nombre que verán cuando reciban un correo de esta dirección. Trataré esto como el alias. Y luego, haré clic en siguiente paso. Aquí está pidiendo por información del servidor SMTP. Y eso lo encontrarás aquí. Tenemos nuestro nombre de usuario. Lo copiarás. Y lo pondrás. Y el servidor SMTP es este. Es mail.darsworld.com. Y recuerden, esto es para servidor de salida. Vamos a pegar esto. Y el puerto es 587. Sí, 587. Y vamos a poner la contraseña que hicimos para crear este email desde el cPanel. Voy a seleccionar el TLS. Como lo recomiendan. Esto es para la configuración de TLS. Y una vez termines con eso, haz clic en añadir cuenta. Vale. Y ahora, Gmail va a enviarte un email de confirmación a tu correo actual de Gmail. Vamos a volver a nuestra cuenta de Gmail. Y haremos clic en entrada. Y este email podría tardar entre 5 a 10 minutos en llegar. Porque depende del servidor. Y depende de qué tan rápido lo envíe Google. Así que no deberías esperar más de 5 o 10 minutos. Bien, ya llegó el correo de Gmail. Y ves por las horas, que fueron menos de 10 minutos para recibirlo. Así que eso es lo que esperarás. Una vez tengas la confirmación de Gmail, la abrirás. Vamos a seleccionar esto. Y lo copiaremos. También tendremos que verificar esta dirección haciendo clic en este link. Copia esto. Y luego haz clic en este link para verificar la cuenta de Gmail. Vamos a hacer clic. Y luego clic en confirmar. Y ya podemos enviar correos con esta dirección en específico. Volveremos a nuestra configuración. Vamos a pegar aquí nuestro código de verificación. Y clic en verificar. Muy bien. Y esto se cerrará automáticamente. Es lo que hace Gmail. Y vale. Ya configuraste la cuenta de correo con Gmail. Hay un error común que Google suele cometer por accidente. Y es, luego de confirmar el email, sigues sin poder enviar correos de esa dirección. Tendrás que volver a tu cuenta de correo y confirmarlo de nuevo. Algunas veces le pasa esto a Google. No sé por qué, pero puedes ver que aquí dice que no lo han verificado. Sin embargo, tengo una confirmación de que lo hice. Pero repetiremos el proceso de confirmarlo. Y eso es. Y bien, tenemos la confirmación. Y ahora vayamos a hacer unas pruebas. A ver si el correo está sincronizado. Y está funcionando. Muy bien. Muy fácil, ¿no? Una cosa más que tendrás que hacer será enviar un correo de prueba para ver que todo esté funcionando bien. Entonces, vamos a hacer eso. Ahora vayamos a redactar. Y elegiremos la cuenta de email que creamos. Será info.dartsworld.com Wilson es el alias y lo enviaré a mi correo en portugués. Pondré prueba. Y de nuevo, prueba. Y luego, haré clic en enviar. Bien. Y ya se envió a mi otra cuenta de Gmail. Hay algo que quiero que sepan. Y es que cuando envían o reciben correos de cuentas como Info, Admin o Manager. Les tomará un tiempo. Tienen una demora de unos 3 o 4 minutos. Esto mientras sea redireccionado por tu servidor y enviado por Google. El servidor tendrá que recibir el correo y una vez lo hace, lo enviará a la cuenta de Gmail. Recuerda que hay una pequeña demora por si envías un correo y no lo recibes inmediatamente. Es totalmente normal. Bien. Y aquí está mi correo de prueba. Aproveché y eliminé el resto de correos. Y verás que esto llegó a las 10 y 4 pm. Y yo envío este correo a las 10.01. Le tomará entre 3 y 5 minutos. Recibiré el correo desde tu cuenta. Y podemos ver que está funcionando porque recibimos el correo de prueba. Ahora, escribámosle para ver si está recibiendo correos. Voy a responder. Hola, ¿qué tal? Y haré clic en enviar. Bien. Y ahora tendremos que esperar. Porque esto se enviará a nuestra cuenta de correo empresarial. Muy bien. Aquí está. Ya recibimos un correo de la otra cuenta. Tenemos test. Y hacemos clic. Y es de la otra cuenta. Y podemos ver que es de dar al porto robo Gmail. Y se recibió en info arroba daralsworld.com. Y solo para que lo sepan, tarde 5 minutos en recibir este correo. Ven aquí que se envió este 5 minutos. Y lo recibimos a las 10.05. Así que... Ves que le tomó 5 minutos llegar. Pero nos aseguramos de que funciona. Espero que este tutorial les haya ayudado. Si tienen alguna duda, por favor déjenla abajo en los comentarios. Muy bien, amigos. Espero que hayan disfrutado este video. Si tienen cualquier pregunta, por favor déjenla abajo en los comentarios. Creo que todo el mundo hoy en 2021 usa correos empresariales, ¿no? Ya que nadie usa el arroba Gmail.com porque se ve... No se ve profesional. Pero bueno. Muchas gracias por ver el video. Y nos veremos en el siguiente. Cuídense. Cuídense. Cuídense.